Dore Hay que ver cómo se puso mi vecina el otro día Cuando me puse a cantar el rock era maravilla Mi vecina lloraba, se veía y bailaba Se tocaban las piernas y hasta el corazón Yo seguía cantando y sin darme cuenta Había conclerado a todo el vecindario Ella que se dio cuenta que los vecinos miraban, miraban Cada vez bailaba más y se tocaban las maras Al ver que ella se movía con talento y distinción Cada vez cante más fuerte, más rojico, más amor Cada vez cante más fuerte, más rojico, más amor Ella habitaba contenta al que se vive con paz Ya lo verás, ya lo verás Todo el mundo bailará En vida, la profesora De ciencias naturales Se quitaba la lanza Mientras trabajaba a vivir Su marido que estudiaba Ciencias comparativas Al ver que me gustaba Se quería suicidar Su mujer le consolaba Y viéndola Y viéndola a los gritos Es nuestro cantor Nos sufras Ven y besalo también Es nuestro cantor Nos sufras Ven y besalo también El marido se abalanzó Para besarme en la boca Y mi vecina furiosa Al pobre hombre creó Si tú besas al cantor Yo besaré a tu mujer Y te prometo Te juro Que ya nunca volverá Y después de la canción En la altura del penal Y lo hará en mi habitación Aunque nos vaya a brindar Mi vecina la llenadora Toca música de amor Nadie te promete Nadie te promete Quiera hacerlo mejor que yo Mi vecina la llenadora Loca música de amor Nadie te promete Quiera hacerlo mejor que tú Quiero decirle Quiero decirle Vecina Vecina Que todo ha sido Un gran sueño Yo no canté Y no profesora Y de su silla De ruedas Usted nunca se murió Hay que soñar de venta Gracias 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 Aplausos 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 Aplausos